Lo veía haciendo declaraciones esta mañana y está aquí con nosotros el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Superintendente, gracias por estar acá en Hora 20. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que seguramente se la han hecho mucho y yo se la voy a hacer nuevamente para tratar de comenzar dejándole claro a la gente el tema, es ¿qué diferencia hay entre excesos y excedentes? A ver, los excedentes ocurren en el caso de los beneficiarios de ISAPRE que tienen contratado un plan cuyo precio es inferior al 7% que están pagando del descuento mensual y esos excedentes lo que tiene que hacer la persona es gozarlos en beneficios de salud y no tiene derecho a pedir que se los devuelven, a retirar ese dinero, sino que es parte de ese 7% que tiene que ir a seguridad social. En cambio, los excesos se producen cuando la persona ha cotizado de más, más allá de su 7%, más allá del tope legal o que, por ejemplo, tiene dos empleadores que ambos le hacen sus respectivos descuentos y que eventualmente la persona puede terminar pagando más de lo que debería, ya sea porque está por sobre el tope o porque aún pagan, teniendo un plan, por ejemplo, que vale incluso más que su 7%, cotiza aún más que eso. Y esa es plata de la persona que ha sido mal enterada por estas circunstancias y que las personas tienen derecho a que se le devuelva en dinero constante y sonante para destinarlos al fin que ellos quieran. ¿Y eso pasa? O sea, la gente se entera de esto. Yo entiendo que la ISAPRE tiene que comunicarle a la persona que tiene este exceso para que lo vaya a cobrar, pero ¿existe esa comunicación? ¿Se le aclara a la persona que hay una plata que tiene que ir a cobrar? A ver, el proceso que estamos viviendo ahora es el proceso masivo de devoluciones. Una vez al año las ISAPRE están obligadas, antes del 30 de marzo, a enviar por carta certificada una comunicación a las personas que tienen estos saldos y que tienen derecho a retirarlos. Por lo tanto, este derecho, y no es que se active una vez al año, lo tienen permanentemente. Cualquier persona puede ir en cualquier momento del año a pedir la devolución de ese dinero pagado en exceso. Lo que va a ser que una vez al año las ISAPRE tienen que hacer esta notificación masiva. Y hoy día, la información que tenemos es que hay de 1.700.000 cotizantes, prácticamente uno de cada cinco debería haber sido notificado en estos días que tiene derecho a recuperar ese dinero. Ahora, si no le llegó la carta, ya sea porque se cambió de domicilio o se le olvidó informarlo a la ISAPRE, puede perfectamente llamar a la ISAPRE si es que está en alguna de estas situaciones. O sea, si una persona que tiene un empleador que no le ha pagado ni bonos ni gratificaciones, tiene un solo empleador, es muy poco probable que esté en una situación de pagos en exceso. Pero si ha tenido dos empleadores, si ha recibido bonos, si ha tenido ingresos adicionales, por los cuales se le han descontado cotizaciones, eventualmente se podría dar esta situación. Y lo que tiene que hacer es ir a su ISAPRE o eventualmente llamar a la superintendencia o consultar vía página web. Es decir, usted sale de la duda llamando directamente a la ISAPRE si es que la carta no le llegó y la carta es un mero trámite de información, de notificación. Quería preguntarle qué pasa con el dinero que no se recoge. ¿Dónde va? ¿Queda guardado? Queda ahí pendiente de pago. ¿Y hay plazos en que expira? No, no. Está ahí para... Lo puede hacer efectivo en cualquier momento. La información que tenemos es que alrededor de la mitad de ese dinero es recuperado dentro del primer mes que le llega a la carta de notificación. Y justamente estamos pidiendo y haciendo el cuadre de la información final de cuánto queda de saldo pendiente de personas que nunca finalmente lo recuperan. Ah, yo se iba a preguntar, ¿cuánta gente el año pasado, por ejemplo, no fue a buscar esa plata? Justamente nosotros esperamos tener esa información el próximo año porque preguntamos y la verdad es que tenemos un saldo consolidado al 31 de diciembre del año pasado de 22 mil millones que estaban pendientes. Perdón, ¿22 mil millones de gente que no había de buscar esa plata? No, de los excesos acumulados durante el 2013 al 31 de diciembre de ese año eran 22 mil millones. Hoy día son 19 mil porque muchas personas no esperan esta notificación porque ya saben que han cotizado de más y van en cualquier momento, que es el derecho que tienen todos, a ir y piden sus devoluciones de pagos en exceso. ¿Lo que decía una persona en la nota de ir al banco es un error o es el mecanismo de algunas disapres que envían a cobrar ese documento al banco? A ver, lo que envían la ISAPRE ahora es una carta certificada en la cual informa que está en esta situación. Entonces lo que tiene que hacer la persona es comunicarse con su ISAPRE y ahí puede ser por transferencia electrónica, validista, cheque, hay distintas maneras por las cuales la ISAPRE entregan y devuelven ese dinero. Ahora, ¿la figura de los excesos también está presente en FONASA? Eventualmente sí, porque se podrían dar estas mismas situaciones. Una persona afiliada a FONASA tiene dos empleadores o recibe bonos adicionales o gratificaciones y eventualmente puede cotizar en exceso. Lo que ocurre es que respecto a FONASA no existe la misma obligación que las ISAPRE tienen de hacer este arqueo una vez al año e informar. Entonces, cuando una persona sospecha que está en esta situación, lo que tiene que hacer es juntar sus papeles e ir a cualquier sucursal de FONASA y ahí pedir que se recalcule y se le devuelvan esos recursos. Perdón, ¿y por qué es más engorroso si uno está en FONASA? La verdad es que no tengo razones para afirmar que es más engorroso. Nosotros hemos hecho una fiscalización en los últimos años. Bueno, pero sí que hay que juntar los papeles y llevarlo para que calculen. Es más engorroso que el ISAPRE, ¿o no? Bueno, la verdad es que entiendo que FONASA ha ido mejorando sus procesos y ha dado respuesta más rápida a este tipo de requerimientos. ¿Y cuánta gente sería, porque está el cálculo, el ISAPRE, usted dice que cada cinco afiliados uno podría tener exceso. ¿En FONASA se calcula cuánto sería esa cantidad? Porque, claro, es masivo en FONASA la atención del chileno. No tenemos nosotros esa información. Se podría haber dado, en general, los ingresos promedios de los afiliados de FONASA son menores que los del sistema privado, por lo tanto, quizás poco probable que haya cotizaciones por sobre el tope. Pero eventualmente puede ocurrir. Como te decía, FONASA debe tener esa información de manera precisa. No la tenemos nosotros en la superintendencia. Pero ese es el mecanismo. Las personas tienen que, con sus papelitos, ir a cualquier oficina del FONASA. Sebastián Pavlovich, superintendente de salud. Queremos agradecerle por haber venido a aclarar estos puntos aquí a Hora 20. Gracias. Muchas gracias.